Buenos días, señor Dios, de rodillas aquí estoy. Me perdona porque nunca, antes lo había visitado, me perdona, señor Dios. Hoy vine porque soñé, a mi madre junto a usted, le pedí a que me cuidara, por lo que era que yo andara, y que olvidara a esa mujer, ella es mala y yo lo sé. Pero no quiero entender, mi madrecita decía, que usted todo lo podía, nunca lo quise creer. Hoy, quiero que me perdone, y que me arranque del alma, el amor de esa mujer. Ay, y le dice a mi mamita, que le mando un tierno beso, y que ya lo visite. Ella es mala y yo lo sé, pero no quiero entender. Mi madrecita decía, que usted todo lo podía, nunca lo quise creer. Hoy, hoy, quiero que me perdone, y que me arranque del alma, el amor de esa mujer. Ay, y le dice a mi mamita, que le mando un tierno beso, y que ya lo visite. Y que ya lo visite.